de la colonia Los Espejos. Arrestan a joven que navajeó a dos en la colonia Las Cumbres. Investigan a comisario de seguridad pública por disparo accidental de su arma de cargo. Entregará a municipio becas a estudiantes a partir del 14 de agosto. Arranca este martes la entrega de los apoyos más 65. Asegura a alcaldesa que operativo radar y antialcohol dieron resultado el fin de semana. Anuncia Paul del Rincón, proyectos para la aduana de Eagle Pass. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de lunes, iniciando la semana laboral. Me da mucho gusto saludarle. Espero que haya pasado un muy buen fin de semana, que la haya pasado muy, pero muy bien. Y que esté iniciando con el pie derecho, como luego decimos, esta semana. Los maestros que ya regresaron a la escuela, a sus consejos, a sus cursos. Bueno, pues ojalá que lo hayan hecho con muchísimas ganas. Ya los alumnos dentro de dos semanas más están también de vuelta. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que podemos estar en contacto esta noche, los próximos 60 minutos, a través de nuestro centro de mensajes, que está ya disponible para usted, 878-122-2222. Ahí aparece en su pantalla mensajes, fotografías, videos, reportes, denuncias a este número de teléfono. Si usted nos quiere llamar, hay que hacerlo al siguiente número, 78-22-815. Es el número a marcar. Estamos completamente en vivo, como cada noche. Aquí le atendemos en nuestro estudio. Con muchísimo gusto a quien quiera llamar a ese número que aparece ahí en su pantalla. También les recuerdo las redes sociales. Estamos en Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12. Estamos en Facebook, Facebook diagonal Super Channel 12. Por cierto, ya transmitiendo en vivo también, gracias a quienes se unen a la transmisión en esta noche. Facebook diagonal Super Channel 12, transmitiendo el noticiero, invitándoles a que lo compartan. Invitándoles también a que se comuniquen con nosotros a través de los comentarios en Facebook Live. Muchas gracias a todos los que ya se unen y bienvenidos. También estamos en nuestra, en esta red social que se llama Instagram. Si usted la conoce, si usted la tiene en su teléfono, síganos. Allá aparece también nuestra cuenta Instagram diagonal Super Channel 12. Y estamos en nuestra página oficial, www.superchannel12.com. Además de que estamos en Recuerdo 96.7. Todos muy bienvenidos. Vamos con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Ya a las 8 con 3 minutos, tenemos 34 grados en la temperatura en este momento. Según el pronóstico del tiempo, para esta noche esperamos una mínima en los 24, 24 grados centígrados. Para mañana martes, la máxima será de 38 grados centígrados, sin probabilidad de lluvia, que es un 7% nada más. Entonces, prácticamente sin probabilidades para el martes, 38 máxima, mínima de 25. Y nos vamos con el pronóstico extendido. Vea hasta dónde se ven las nubes, hasta el fin de semana, hasta el domingo. Pero bueno, miércoles, miércoles, jueves y viernes. Mire, martes, miércoles, jueves y viernes, máxima de 38, mínima de 25. El sábado, la mínima de 37, la mínima, la máxima de 37, mínima de 26. Y domingo y lunes, reaparecen las probabilidades de lluvia. El domingo, la máxima será de 36 grados, la mínima será de 24. A ver si podemos checar el porcentaje de probabilidad de lluvia o si únicamente serán días nublados. Ahí está el domingo. Máxima, la probabilidad 54% durante el día, 60% durante la noche. Y el lunes, 35 máxima, mínima de 24. Para el lunes continúan las probabilidades, fíjese, durante el día, un poquito más del 50%, pero por la noche aumenta a un 99%. O sea que casi, casi, casi seguro que va a llover el viernes, perdón, el lunes por la noche. Ahí está el pronóstico, mejora la temperatura, por cierto, domingo y lunes, 36 máxima y 35. El pronóstico para los próximos siete días. Con cinco minutos, Puente Internacional número uno. En este momento, si usted va a la ciudad de Igolpaz, se ve que va avanzando, va avanzando la fila. Y, ¿dónde inicia la fila? Ahí estamos en la guardarraya. Pasamos un poquito más, un poquito más. Ahí está. ¿Qué será, Jesús? Algunos 20 minutos, ¿verdad? Unos 20 minutos para cruzar por el Puente Internacional número uno. Ya no está lleno el puente como hace algunos días. Vamos al Puente dos, son las 8 con 6 minutos para usted que nos ve en Facebook. En un momento más, damos lectura a sus mensajes. Gracias, gracias por acompañarnos. Ahorita leemos los mensajes. Ahí está el Puente dos, no hay fila. Puente Internacional número dos, no hay fila en este momento. Llega usted directo a la caseta para enseñar su visa, para que la tenga lista. Y ahora nos vamos al tipo de cambio. Gracias por comunicarse con nosotros en esta noche Facebook Diagonal Super Channel 12. Gracias a quienes nos acompañan, invitándoles a que compartan la publicación. Jaime Nájera, se comunica Luis Armando Martínez también. Buenas noches desde Sabinas, Coahuila, dice, en la región carbonífera, en donde seguimos el mejor noticiero nocturno del norte de Coahuila. Gracias Luis Armando, válgame qué barbaridad. Muchísimas gracias. Buen inicio de semana laboral para ti también. Carmen Vargas también, Marisa Belcruz, Víctor de Hoyos, Germán Rodríguez, Juan Carlos Robles, Dora Gómez, buenas noches. Gracias, Víctor de Hoyos, dice, desde Lofkin, Texas. Gracias, Carmen Vargas también. Te escucho y te veo en mi celular. Desde Palau, muchísimas gracias a Rogelio Ramos. Desde la colonia Los Laureles, Giselle y Luis Sánchez. Gracias, Dorian Gómez. Desde Dallas, Dora Gómez también. Desde Iowa, Luis Mario González. Desde, fíjese, desde Iowa y luego desde la San Joaquín también. Sanbrano, Héctor y Liz, muchas gracias. Yasmín Méndez también. Dorian Gómez, buenas noches desde Villarreal. Los estamos viendo. Saludos para Yaret, Dani Yareli, Hiromi, Dana y Dorian. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Datino Camilo, desde Houston, Texas. Gracias por estar con nosotros en Facebook, diagonal Super Channel 12. Déjenos sus mensajes, díganos desde dónde nos ve usted que se está uniendo al noticiero. Y quédese con nosotros, por supuesto, porque hay mucha, pero mucha información. Y fíjese, damos inicio. Le comento que Everardo Martínez fue detenido por elementos de la Fiscalía del Estado como presunto responsable de abuso sexual en contra de una menor de 13 años. El sujeto fue denunciado por la madre de la víctima. ¿Se acuerda? La semana pasada le daba a conocer que esta jovencita estaba en la clínica 79 del IMSS que estaba acusando a esta persona que le daba somníferos en las bebidas para luego abusar de ella. Bueno, fue denunciado por la madre de la víctima que se trataba, bueno, de su pareja luego de que la niña lo acusó de darle algo de beber que la durmió y en ese momento abusó de ella. El sujeto presuntamente, según las autoridades y las víctimas, la víctima, vaya, abusó de ella en varias ocasiones y eso se determinó luego de que la madre la llevó al IMSS, a la clínica 79, cuyos médicos reportaron el hecho directamente a la Fiscalía. El sujeto fue detenido en la avenida Pérez Treviño luego de que salía, mire, muy campante, muy campante de una tienda de conveniencia, es presunto, pero pues vaya, está señalado y están también en este caso el dictamen médico, el caso será presentado ante un juez de procesos para que lo judicialice. Ahí está la información sobre este tema. Vamos a otro asunto, este fin de semana se llevaron a cabo varios operativos, el operativo radar, el operativo antialcohol también con la finalidad de evitar más volcaduras, percances automovilísticos que están quitándole la vida a muchas personas aquí en la ciudad de Piedras Negras. Ya no se trata tanto del alcohol, sino de este tema que la gente va texteando durante la noche, si usted puede ver los rostros iluminados es porque van en el teléfono celular en lugar de ir manejando concentrados y el asunto no es que uno vaya en el celular, es que la mayoría y entonces se generan los accidentes, atropellar a peatones, chocar, pasarse los semáforos en rojo y bueno, pues un tema al que le hace falta todavía apretar a las autoridades. Sin embargo, la alcaldesa Sonia Villarreal dijo que dieron muy buen resultado los operativos de este fin de semana. Si bien aún faltan revisar las cifras oficiales, la presidente municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, consideró que sí funcionaron los operativos que implementó el ayuntamiento el fin de semana para reducir los percances viales. Detalló que en el transcurso de este lunes se revisarían las estadísticas con la Policía Preventiva Municipal, aunque adelantó que fue evidente que se presentaron menos casos de accidentes automovilísticos. Ello tras la aplicación del operativo radar, así como los filtros antialcohol, ante los choques y volcaduras que se han venido presentando en la mancha urbana de la ciudad por el alcohol y la velocidad. La alcaldesa Sonia Villarreal advirtió que dichas acciones habrán de continuar, ya que algunos de esos hechos han cobrado la vida de personas, como la semana pasada en Pérez Treviño. Que nosotros hicimos estos operativos, precisamente una, para prevenir accidentes y dos, para disminuir el número que ya tenemos. Creo que es importante que se hagan y que se siga trabajando en ello. ¿Van a seguir entonces? ¿Van a continuar? Sí, nosotros vamos a continuar con los operativos, definitivamente. Se tiene que disminuir el número de accidentes. Pero a espera de las cifras, precisamente sí se ha tenido, no sé, ¿se demostró una disminución este fin de semana? Sí se demostró una disminución, de hecho hemos venido trabajando en ello, no solamente en los operativos, sino en diferentes cosas para que puedan disminuir los accidentes. Tenemos muchos, no recuerdo ahorita el número exacto, si no se los daría, pero tenemos menor la estadística que el año pasado, aunque a veces hay ciertos comentarios, sobre todo en las redes sociales o en los medios de comunicación, que es mayor al año pasado, no es menor, pero bueno, pues el que haya un accidente, eso como quiera nos obliga a seguir trabajando para precisamente, para disminuir, para que no haya este tipo de cosas que sucedan en la ciudad. Con imágenes de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ocho ya con 12 minutos y el municipio investigará, que es este tema que se generó hace unos días, va a investigar un accidente que se generó en las oficinas, en las instalaciones de seguridad pública municipal, se disparó el arma de cargo del comisario, del director de seguridad pública. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, únicamente pues el daño a la estructura, según lo que dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Hermelo Castillón, quien habló con Armando López Capetillo del tema. El secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, confirmó el incidente en que se vio envuelto el propio comisario de la Policía Preventiva Municipal, a quien se le disparó su arma de cargo. El incidente se presentó la semana pasada en las mismas oficinas del mando policial, Ramón Ernesto Limas García, quien argumentó que se trató de un hecho accidental, mientras trataba de reparar el arma. Y es que de acuerdo a Castillón Martínez, el comisario estableció que ya tenía varios días con fallas en el arma de fuego, por lo que al tratar de revisarla se le encasquilló y luego se le disparó. Sin embargo, a pesar de ser el jefe de la corporación, aseguró que se investigará el hecho como si fuera cualquier elemento, para descartar que haya incurrido en alguna negligencia u omisión. Reconoció que si bien en la presente administración ya se han presentado varios casos similares, es la primera vez que se ve involucrado el director de la Corporación Preventiva. Sí, efectivamente, fuimos enterados por el mismo comisario, precisamente, que el pasado jueves, la oficina, el interior de la oficina de él, al momento que estaba manipulando su arma de cargo, dado que presentaba un desperfecto que trataba él de corregir, según la información que tengo, se provoca una detonación que ocasiona daños al piso, donde impacta precisamente el proyectil. Y, bueno, esto sucedió de esa manera, afortunadamente no hay persona lesionada con motivo de lo mismo, estaba por ahí presente, creo, uno de los responsables de turno, y al exterior de la oficina otros elementos o compañeros más, que, repito, pues, afortunadamente nadie de ellos resultó lesionado. Hemos estado viendo, una vez tomado conocimiento, el grado de responsabilidad que pudiera tener el comisario en este suceso, en este hecho. Con imágenes de Abraham Sánchez, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8.15 minutos antes de la pausa, gracias a quienes se comunican con nosotros, José Carlos Rivera, dice, saludos desde la colonia San Anselmo, muchas gracias, Dulce María Arista, desde San Antonio, hasta San Antonio le enviamos saludos, gracias, Eduardo Orozco desde Mazatlán, Sinaloa, Larry Atota también, Mari Poblano, te vemos en el celular desde la colonia Compositores, gracias, Araceli Rueda, muchísimas gracias, saludos y bendiciones, Dariela dice, te vemos desde la colonia Cumbres, Dios te bendiga, muchas gracias, mándame saludos para Junior y Bebé, dice Alonso Aguirre, gracias, Meli Rodríguez, Maggie también, desde la colonia Bravo, José Francisco Tavares, Zambrano Héctor y Liz, gracias, de Yanira Hernández también, a todos, 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 muchas gracias, les invito a que compartan la publicación y que también aquí nos dejen sus reportes de los diferentes colonias donde nos están enviando sus mensajes en Piedras Negras, incluso en la ciudad de Igol Paz, déjenos sus reportes también a través de Facebook, diagonal Super Channel 12, vamos a hacer una pausa, una pausa breve, antes un saludo para mi amigo Gillo, ahí en el mirador Las Fuentes y ya volvemos, hay más información y le tengo una recomendación. Hola, ¿qué tal? Tengo una mención muy importante para ti, pues Mueblerías de Ucasa te ofrece muebles de madera y con garantía. Visita nuestra sala de exhibición de recámaras, salas, muebles a la medida, comedores, muebles exclusivos, 100% de madera, piezas sueltas o en conjunto. En Ducasa somos fabricantes. Estamos ubicados en Avenida Martínez, frente al Don Bosco. Llámanos al teléfono 878-795-4746. Te esperamos en Ducasa. La Policía Federal fue creada hace 90 años. Hoy somos una gran institución. Tenemos el privilegio de recibir la mejor formación para profesionalizarnos. Trabajamos con inteligencia y con tecnología de punta. Mantenemos vivos los valores que nos dieron origen. Somos hombres y mujeres que velamos por ti. Y estamos listos para darlo todo por nuestro país. Nuestra misión es proteger y servir. Policía Federal, 90 años. Con la confianza de México. Comisión Nacional de Seguridad. Gobierno de la República. La República siempre está en transformación. Buscando mayor justicia. Perfeccionando la democracia. Ese es el trabajo del Senado de la República. Generar acuerdos que garanticen proteger los derechos fundamentales de los mexicanos. Así, esta legislatura ha construido más acuerdos que nunca antes para fortalecer a la República. Senado de la República. Sexagésima tercera legislatura. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, esos. ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos... De una vez te digo... Que yo, no. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Siempre soñé con ser militar para ayudar a la gente. Mis papás siempre me dijeron que podía llegar tan lejos como quisiera. Y lo comprobé. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, los sueños se cumplen. Y yo cumplí el mío. Ser militar. Únete al Ejército y Fuerza Aérea, mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Ocho ya con 19 minutos. Gracias por comunicarse con nosotros. Nos están preguntando por el tema de Prospera. Bueno, inició la entrega el día de ayer. Ayer inició la entrega. ¿Dónde se está entregando? Porque la gente pensaba que en el Santiago B. González se está entregando en el salón. Hay un frentito en el salón de la sección quinta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí se entrega el apoyo de Prospera. Vamos con más información. El tema de las becas. También otro tema del que muchas personas han estado pendientes. Muchos nos preguntan cuándo van a dar los resultados, cuándo se van a dar los resultados, cuándo se van a entregar las becas. Bueno, pues Ángel Robles platicó con Jesús Ricardo Contreras, quien es el coordinador de Educación Municipal, y le informó que será a partir del 14 de agosto cuando se entreguen las becas. El 8 de agosto más o menos se publican las listas y el 14 inicia la entrega. Preste atención a la siguiente información. Este lunes, la alcaldesa Sonia Villarreal encabezó en la Pirámide del Sol de la Plaza de las Culturas la instalación del Comité Evaluador de la Beca Fuerte 2018, dando con ello inicio a la revisión y aprobación de los más de 3.200 expedientes que se recibieron para los tres niveles educativos en los que se habrá de entregar dicho apoyo. Así lo informó el coordinador de Educación Municipal, Jesús Ricardo Contreras Maltos, quien mencionó que al final del proceso de selección se entregarán 1.800 becas para el nivel de primaria, 475 para secundaria, 300 a preparatoria y 180 en automático para alumnos de educación especial. Estableció que se tiene estimado que sea a partir del 8 de agosto cuando se publique la lista de beneficiados y que el 14 de este mismo mes se comiencen a pagar las becas de acuerdo al nivel educativo. Así es, se está instalando el día de hoy después de terminar el proceso de recibir todos los expedientes completos y hoy se instala con toda la comisión para su revisión y aprobación y posteriormente entrega. ¿Cuántos días se cesiona o el día de hoy estarán destinadas ya las becas? Yo creo que el día 8 es cuando se van a publicar y a partir del 14 es cuando se van ya a pagar. Deberán de aparecer las listas en los diferentes medios de comunicación ya con su respectiva información para que puedan pasar a cobrar conforme se les va a asignar la fecha por niveles, es decir, primaria, secundaria, preparatoria y educación especial. ¿Qué criterios tomarán en cuenta para la asignación? Los criterios que se aplicaron de acuerdo a los requisitos, si un puntaje que se le da a cada uno, el más importante, como ya les habíamos dicho con anticipación, es la calificación, el promedio. El muchacho que hizo el esfuerzo, que los padres de familia que estuvieron apoyando a sus hijos en la educación y que lo demostraron con su calificación principalmente, pues es el puntaje más alto. En este caso son 35 puntos y de ahí se van derivando una serie de cada uno de los requisitos, desde el sueldo por la familia, cantidad de integrantes, si hay algo con discapacidad, y hay un puntaje que el mismo sistema ya va asignando. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Pues ahí está la información sobre este tema, le digo que mucha gente nos ha estado preguntando, cerró el registro el pasado 2 de agosto, a partir del 8, bueno, ya se instaló hoy el comité evaluador, a partir del 8, bueno, ya las listas se dan a conocer, y a partir del 14, que esta es la información, la buena, a partir del 14 se va a entregar la beca a quienes resulten beneficiados. Seguramente habrá muchos que queden fuera, como cada año, pero bueno, pues ya se instaló el comité, serán los que realicen los estudios socioeconómicos, que estén evaluando exactamente los promedios, que estén cotejando con, incluso con la Secretaría de Educación Pública, y es muy importante que usted esté atento y pendiente para estas fechas que ya le hemos dado a conocer. Y hablando de escuelas, déjeme decirle que inició la coordinación de educación con la entrega de los paquetes escolares. La información la dio a conocer el Coordinador de Servicios Educativos, Aarón Rodríguez. El Coordinador de Servicios Educativos en la región, Aarón Rodríguez de Lara, informó que a partir de este lunes comenzaron con la entrega de paquetes de útiles escolares que la Secretaría de Educación en el Estado han destinado para alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Comentó que cada paquete contiene útiles escolares de acuerdo al nivel educativo del alumno y que se tiene contemplado que la entrega de dichos apoyos concluya la próxima semana, siempre y cuando todas las escuelas públicas cuenten con su material. Rodríguez de Lara estableció que se espera que con este apoyo, los padres de familia tengan un ahorro en el gasto de la lista de material escolar de sus hijos. El día de hoy empezamos a entregar y queremos culminar para la siguiente semana el total de los útiles escolares. ¿Qué incluyen estos paquetes dependiendo del grado escolar? Bueno, varía. Hay paquete que viene muy definido para lo que es preescolar, donde incluye todo lo que es el material que utilizan en la escuela, en primaria y también en secundaria. Son diferentes materiales que se apegan más a lo que se usa. Espero que también sea algo relacionado a los listados que están pidiendo, ¿verdad? Pero ahí sí desconozco lo que ellos piden, pero sí yo quiero más que nada abocarme a eso, que esto que se les va a entregar por parte de la Secretaría de Gobierno del Estado, pues les sirva a los padres de familia, ¿no? ¿Se entregará a un hijo de cada familia o a todos los niños que están estudiando? Todos los alumnos que estén inscritos en las escuelas se les va a entregar. Estamos hablando de escuelas públicas. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 8.25 minutos, otro de los temas también que durante varios días nos han estado preguntando las becas del programa 65 y más, a partir de cuándo se entregan, a partir de cuándo las recargas. Bueno, las recargas usted sabe que es del día 15 en adelante, pero el tema de a quien se le entrega en efectivo, pues le comento que será a partir de mañana. Hilda Aguilar platicó con Rosy Cárdenas, Rosa María Cárdenas, la encargada del programa, y le informó que a partir de mañana, 7 de agosto, inician los apoyos económicos del programa Más 65. Quienes son beneficiarios saben que se entregan, lo reciben en las instalaciones del DIF. Inicia la entrega de los apoyos económicos del programa 65 y más a los beneficiarios en su bimestre, julio y agosto. Así lo dio a conocer, Rosa María Cárdenas. La entrega se hará en las instalaciones del DIF municipal hasta el 21 del presente mes y quienes cobran con tarjeta bancaria será hasta el día 15. Empezamos el día de mañana, 7 de agosto, con la cuarta entrega del año, que es el bimestre julio-agosto. Empezamos del 7 hasta el 24 de agosto, que es viernes, son casi tres semanas. Vamos a estar comunicándonos con ellos, por medio también de ustedes, para que vengan aquí a las instalaciones del DIF, que están las oficinas del programa adentro, y traigan sus copias de la credencial, como cada bimestre, para que vengan por su giro. ¿Aquí van a estar atendiendo? Aquí los vamos a estar atendiendo. Alrededor de 100 a 120 personas diarias, el padrón de los giros nacionales es de 450, y los demás beneficiarios es por medio de su tarjeta bancaria, que eso se refleja a partir del 15 de agosto, se empiezan a reflejar los depósitos. Con imágenes de Tomás Escareña, para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Ocho, ya con 27 minutos, fíjese, me preguntan, dice, buenas noches, una pregunta, si voy a donar plasma, corro el riesgo de que me quiten la visa, o si en el puente se dan cuenta que voy al plasma, ¿me pueden hacer algo? Pues no hay problema, hay mucha gente que tiene muchísimos años con esta actividad, sin embargo, regresando del corte, unos minutitos más, vamos a platicar vía telefónica con Paul del Rincón, quien es el administrador o el jefe de aduanas y protección fronteriza en la ciudad de Igolpaz, vamos a platicar con él por teléfono, aprovechamos para preguntarle si usted también, como esta persona tiene esta duda. Hacemos pausa y volvemos con más. Hola, buenas noches, ¿conoce usted sobre la moringa? La moringa del Rancho de San Judas Tadeo es un suplemento alimenticio con propiedades nutritivas y antioxidantes, la moringa contiene 9 aminoácidos especiales para un cuerpo saludable, así como también muchos beneficios más, para obtener los productos, búscalos en Facebook como Moringa Rancho San Judas Tadeo, también en la página web www.moringasanjudas.com o bien en Mondragón 1290 Poniente Centro en Nava, Coahuila, en su teléfono 862-624-6649 o en su centro de mensajes 862-6280-100. Moringa Rancho San Judas Tadeo. Casas.com Te ofrece casas completamente nuevas en fraccionamiento a los laureles, ubicación muy cerca de todo, casas de dos recámaras, baño completo, incluye boiler de paso, termosil, aislante 100% en paredes exteriores y losa, vitro piso y protecciones en toda la casa, también cuentan con abanicos de cielo, ecotecnologías instaladas, llámanos para programar una visita y que conozcas las casas, teléfonos 795-0539, construimos tu casa pensando en ti, casas.com, fraccionamiento a los laureles. ¿Ya viste? Sí. Esta es una visión para Goti Fuerte. Goti Fuerte, encontramos una buga. Entendido, enviaré mi cuadrilla. Arregle toda la fuga de agua inmediatamente y reporte las que se encuentran en la calle. Bien hecho, niños. Gracias a ustedes que llamaron al 073, hoy tenemos una fuga menos. Porque en todos está el cuidar el agua. Reporta la fuga, nosotros nos encargamos de ella. ¡Firma es de todos! Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social. Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Echale, 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 echale con confianza. Echale, echale, echale con confianza. Carga y gasolina con la garantía que damos calidad en el servicio que se brinda. Echale, echale, echale. Echale, echale. En Gasco, donde se genera confianza. Gasco. 8 con 32 minutos. Vamos con Mario Alvarado y su reporte. Adelante, Mario. Buenas noches. Buenas noches, Dariela. Buenas noches al auditorio de Super Channel 12. En este momento nos encontramos en la inauguración del 15º Campeonato Nacional de Béisbol. Ya está todo listo. Ya están los equipos más que nuestros para disputar este torneo que se celebra en nuestra ciudad. Y demasiada gente. Es bastante emocionante ver tantos niños participando en estas competiciones. Y todavía mejor la sensación de que es en nuestra ciudad, Piedras Negras, en donde se está celebrando. Vemos de Monclova, vemos equipos de Piedras Negras. Me voy a acercar al equipo de Piedras Negras. Para que la gente se identifique y obviamente vea a sus niños que van a participar en esta gran competición. Vemos también al equipo de Monclova. En fin, lo que vamos a hacer es que en estos momentos se está inaugurando, se encuentra la alcaldesa Sonia Villarreal también acompañada de todo su equipo. Y también se encuentra nuestro compañero Ernesto Ramírez dándole seguimiento a este 15º Campeonato Nacional. En estos momentos ya se está inaugurando. Permitir que se desarrolle el béisbol y señores padres de familia con el reconocimiento de la federación. Sabemos que sin los padres no hay béisbol. Y sobre todo por las mamás, que son los principales promotores y los que más ven por el desarrollo de los niños. En verdad, gracias. Muy bien, pues ahí estamos viendo ya la inauguración en este momento completamente en vivo a través de este enlace con Mario Alvarado del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil que se lleva a cabo nuevamente aquí en la ciudad de Piedras Negras. Mario, muchísimas gracias. Buenas noches. Ahí está el reporte de Mario Alvarado y nos enviaron unas fotografías, las pasé ahí al grupo para que las puedan checar. Y ahorita le damos lectura para ver la queja de esta madre o padre de familia, no sé quién de los dos nos está escribiendo, pero ahorita la pasamos con todo gusto. Ahí está él, las fotografías y ahorita las checamos con todo gusto. Vamos con la información de la ciudad de Eagle Pass y es que falleció un residente de Carrizo Springs en una volcadura que ocurrió en el condado de Maverick sobre el camino 2644. La volcadura de un auto particular ocurrida en el camino 2644 dejó como saldo a una persona fallecida y a una lesionada y que actualmente se encuentra en San Antonio, siendo valorada por autoridades médicas. De acuerdo a la información que proporcionó el sheriff Thomas Marber, el percance ocurrió en una curva del camino que comunica a Laredo con Maverick y Carrizo Springs cerca de las 11 de la noche del domingo. La víctima fue identificada como Jesús Solvera, de 74 años de edad, quien viajaba de acompañante, mientras que el conductor del auto Poniac 2007 se llama Gilberto González, de 44 años. El informe señala que mientras viajaban sobre la citada vialidad rumbo a Carrizo, el conductor perdió el control del auto cuando tomaba una curva, se salió de la carretera y tras dar varias volteretas, finalmente la unidad quedó en posición normal. Debido a las múltiples lesiones, Solvera murió en el lugar donde una juez de paz acudió a dar fe de su fallecimiento, mientras que vía aérea, González era llevado a un hospital de San Antonio. Seguridad Pública del Estado se hace cargo de las investigaciones, dijo el sheriff Thomas Marber. Para Super Channel 12, Elias Aribarra. 8.35, en más información de Eagle Pass, será el martes o miércoles, fíjese aquí, inició hoy este campeonato infantil de béisbol. Bueno, martes o miércoles van a llegar equipos que jugarán la Liga Nacional de Béisbol, categoría 14 años, pero en la ciudad de Eagle Pass. Según la información que da a conocer, Iván Morúa. Equipo de niños béisbolistas proveniente de Hawaii, Washington, Florida, Alabama, Connecticut y, por supuesto, de Texas, llegarán entre el martes y el miércoles para estar listos y participar en la Liga Nacional Babe Ruth, que se disputará desde el 9 y hasta el 16 de agosto. La ciudad ha contemplado una serie de actividades que van desde una ceremonia de bienvenida hasta un desfile de todos los participantes, desde la calle Main hasta el Estadio Moncada, sede de los Juegos, que ya se encuentra listo para el torneo, informó el gerente municipal, Iván Morúa. Esperamos un muy buen torneo, ahorita estábamos fijando los últimos detalles del campo, simplemente son detalles cosméticos, queremos que estén todo al punto para cuando recibamos este torneo. El torneo en sí empieza el 9, el 9 de agosto, que ya venía siendo esta semana. Primero, principalmente empezamos el 7 de agosto con una ceremonia en el centro de la ciudad, para darle la bienvenida a todos. Después del 8 va a haber un banquete específico para los niños que vienen a jugar en este torneo. El 9 hay un desfile temprano que empieza por lo que es un banco en la calle Main y termina aquí en el campo. Después de eso tenemos la ceremonia inicial, ya después empezamos los Juegos desde ese mismo 9 y terminamos hasta el 16 de agosto. ¿Han confirmado ya la llegada los equipos? Empiezan a llegar algunos desde el 7 y 8, pero para el 8 todos los equipos deben de estar aquí. Como les digo, vienen de zonas muy distantes, pero ya está confirmado que vienen todos. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Bien, hay buenas noticias para quienes viven cerca de las vías del ferrocarril, según lo que también da a conocer Iván Morúa, van a tocar el tema vaya este martes durante la Junta del Concilio de evitar, y esto por petición de los mismos ciudadanos, de evitar que el tren haga tanto ruido cuando pasa por este lugar que está ya muy poblado. Este martes, en Junta Regular del Concilio, se tocará el tema del posible cierre de tres calles que atraviesan las vías del tren como parte del acuerdo entre la ciudad y la empresa Union Pacific para que ésta ordene a sus empleados no accionar el pito dentro de los límites municipales. La importante propuesta que atraerá inconformidades de ciudadanos a quienes les causará desviarse a otras rutas para llegar a sus destinos, pero también beneficiará a quienes viven cerca de las vías por la cuestión del silbato, tiene como finalidad bloquear en forma permanente las calles Church, Río Grande y Williams, dijo el gerente municipal, Iván Morúa. Estamos viendo cuáles son las alternativas para cerrar las calles, lo cual beneficiaría a la ciudad, de cierta manera, teniendo una zona donde no pitara el tren. Sabemos que hay muchas quejas de los residentes, pero en orden, para poder hacer esto, necesitamos que poder cerrar algunas de las avenidas, de las calles, mediante varias reglas que tiene el sistema de ferrocarril, para poder implementar esa zona tenemos que tener varios sistemas de seguridad, el cual incluye que tengan cercas, las gates que tienen en varias de las intersecciones, no en todas hay, nos falta una, que es en la intersección de la calle Church, esa no la tiene, sí es algo muy costoso, pero por eso estamos viendo las opciones para ver si se cierra una, dos o las tres, pero mañana va a haber una audiencia pública para que la gente pueda expresar su opinión acerca de eso y ya después el concilio tomará una decisión. ¿Sería un cierre definitivo en las calles? Sí, cuando se toma la decisión sería un cierre definitivo. Si lo logramos hacer, el sonido ese que emite la locomotora, se pararía dentro de todos los límites de la ciudad, así que afectaría a todos, no simplemente a esas intersecciones, pero es algo que se tiene que trabajar de esa manera. O sea, el tren ya no pitaría... El tren ya no pitaría. A ninguna hora. A ninguna hora. Para Super Channel 12, Elias Aribarra. Ocho ya con 40 minutos y en la línea telefónica tenemos en este momento al jefe de aduanas y protección fronteriza en la ciudad de Igolpaz, recién llegado prácticamente de Arizona, se encuentra ya en la línea telefónica Paul del Rincón. Paul, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido a Piedras Negras, a Igolpaz nuevamente y gracias por recibir la llamada. Sabemos que ha tenido reuniones muy importantes y que se encuentra el día de hoy en algunas de ellas. Gracias por atendernos. Puedes preguntarle cómo encuentra aduanas y protección fronteriza tras su llegada nuevamente a Igolpaz. Sí, seguro que sí. Pues muy orgulloso de estar de regreso. Hoy día tuve bastantes reuniones con todos mis manejadores, más que nada para asegurarme que ellos entendían la visión que tengo yo y lo que me preocupa a mí cuando se trata de los puentes. Por cierto, hoy día creo que ya estábamos en una dirección muy buena porque he recibido varias fotos y varios videos de los puentes y que se encuentran completamente vacíos a esta hora. Cuando al mismo día, la semana pasada, estaban las filas bastante largas, así es que me da mucho gusto eso. Las pláticas que tuve hoy con mi personal creo que ayudarán bastante. ¿Cuál ha sido justamente la instrucción que usted dio a sus trabajadores, vaya, a sus compañeros a su llegada a la ciudad de Igolpaz? ¿Cuáles son las instrucciones de Paul del Rincón? ¿Cuál es la visión de Paul del Rincón? La instrucción y la visión mía es que tenemos que constantemente monitorear lo de las filas. El monitoreo no nomás es durante el día, durante el tiempo que estamos ahí nosotros, los encargados, pero también es durante el turno, el segundo turno en la tarde y también en el turno de la medianoche. La instrucción mía a mis manejadores fue que nomás porque todos nos vamos a nuestras casas, a fin de nuestro turno no quiere decir que no vamos a monitorear el trabajo que se está haciendo ahí en los puentes y más que nada eso, ¿no? Y pues la agilación del trabajo y del tráfico y para asegurarnos que las filas se mantengan cortas y que a la misma vez pues nosotros nos podamos enfocar en lo que es nuestra misión, que es la seguridad de nuestra misión. Y la instrucción, yo recuerdo en la primera vez que usted estuvo como interino que la instrucción era que las personas que están en la aduana recibiendo nuestras visas tienen un minuto para decidir si pasan a la persona a revisión exhaustiva o simplemente la dejan cruzar libremente y golpes, ¿no? Sí, exactamente. Y con este plan seguimos. Eso les pedí hoy a mis manejadores es que estuvieran monitoreando eso y que en un minuto más o menos, todo dependiendo en la situación, que ellos hagan esa decisión si el vehículo y las personas que vienen en ese vehículo se les va a dar la pasada o se van a mandar a la revisión y sí, esa fue una de las pláticas que tuvimos hoy y creo que está trabajando todo muy bien. Como les he mencionado, por favor entiendan que va a haber días donde sí se nos va a trazar el tráfico y es muy importante que todos entiendan que esos días es porque traemos bastante trabajo en otros lugares donde quizás las personas que cruzan por ahí no vean, ¿me entienden? En nuestras oficinas, por ejemplo, o en cualquier otro lugar que tengamos bastante trabajo, pero lo que les pido yo a todos ustedes es que por favor entiendan que desde este punto, desde este día, que es mi primer día hoy, en adelante, asegúrense por favor que se va a hacer todo lo posible para que se agilice el tráfico y que se mantengan las esperas a lo mínimo. Paul, el tema del carril Sentry, ¿cómo va? Pues va muy bien, nosotros le hemos avanzado bastante, ya tenemos varios meses trabajando este proyecto, es algo que yo quiero empezar aquí, muchas fronteras lo tienen y todo el mundo encantado con el carril Sentry, porque pues nunca se sabe qué va a pasar, el día de mañana yo no estoy aquí de nuevo y vuelven las filas a lo mismo, a las 3, 4 horas, pero el Sentry nunca cambia, el Sentry sigue, para dar este ejemplo, en uno de los puertos de Arizona de donde vengo yo, hace poco hubo mucha fila, 3, 4, hasta 6 horas de fila y el carril Sentry cuando mucho, tuvo 20 minutos de fila, esa es la diferencia, 20 minutos a 6 horas, ¿cómo se compara? Así es que por eso es que les pido yo a todos ustedes, a los que pueden, inmediatamente, por favor soliciten el Sentry, es un programa muy, muy beneficioso para todos. ¿Beneficia únicamente a los automovilistas o también a los peatones? ¿Qué otros beneficios tiene tener esta tarjeta Sentry? Sí, pues por ejemplo, la persona que calificó, que solicitó y que calificó para Sentry, para empezar, pues ya puede cruzar en su vehículo, porque fue registrado en el programa de Sentry también, puede cruzar por el carril este de Sentry, aparte de eso, las personas con Sentry con visa láser que entran a nuestras oficinas, sea en el puente o sea en el mall, a solicitar permiso, ahí tampoco no se hace fila para ellos, ellos también pueden entrar directamente al frente de la fila. Si les llegara a tocar revisión a las personas de Sentry y terminan en el punto de revisión ahí de nosotros, se supone que ellos son los primeros que se van a revisar, para todo es primero para los que calificaron para el Sentry. ¿Qué costo tiene más o menos? ¿Qué costo tiene este trámite? El Sentry, por parte del viajero de confianza del programa este que tiene CBPE, hay dos procesos, es el proceso de Global, que cuesta 100 dólares, que se puede usar en los aeropuertos y también por tierra, o está el proceso de Sentry, que nomás se puede usar por los puertos centrales de tierra, y ese cuesta más o menos como 130, 140 dólares. Muy bien. Y para que sepan, yo la semana pasada solicité mi Sentry, como les estoy pidiendo a todo mundo que lo hagan, pensé que, aunque no sé si yo vaya seguido a México, pero pensé si yo les estoy pidiendo a todos que lo hagan, pues vale más que lo haga yo. Para cuando venga al noticiero, los noticieros de Telezócalo y luego regrese a Eagle Pass, pueda hacerlo rápido, ¿no? Exactamente, y acuérdense que ando en busca de los mejores y los más ricos tacos en esta área. Yo lo puedo llevar a unos. Paul, muchísimas gracias. Seguro que sí. Por último, nos preguntaba una persona, dice esta persona, yo quiero ir a donar plasma Eagle Pass, si los de la aduana se dan cuenta, ¿me pueden quitar la visa? ¿Hay algún problema? No, 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 ningún problema, yo he estado en plática con las personas ahí que se encargan de los negocios esos de plasma, y no, no hay ningún problema, la persona viene a donar la plasma, aunque se les paga, la persona no está trabajando en los Estados Unidos, entonces, no, ningún problema. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada, esperamos que en alguna otra ocasión pueda estar con nosotros en persona y platicar más sobre estos proyectos que hay para la ciudad de Eagle Pass. Muchas gracias y que pase buenas noches. Seguro que sí, Dariel, haré todo lo posible para estar ahí con ustedes algún día en persona, gracias. Gracias, buenas noches. Ahí está Paul de Rincón, quien es el jefe de aduanas y protección fronteriza en la ciudad de Eagle Pass, y tenemos una imagen, nos dicen, una imagen de, del puente que es internacional, ahí está, en este momento para quienes van, más bien para quienes vienen a la ciudad de Piedras Negras, justamente hay un tema de algunos problemas técnicos por el momento, dicen, debido a problemas técnicos, las modalidades de las líneas del puente 1, dice, del puente 1, son las siguientes, la línea 1, ahí aparece a la extrema derecha, la línea 2, efectivo y tarjeta express, los dos, efectivo y tarjeta, la línea 2 para quienes solamente tienen efectivo y la línea 3 solamente para tarjeta, por si usted viene a Piedras Negras, por el puente internacional número 1, así es como se encuentra en este momento, 8.50 es pausa y volvemos con más. Instituto Profesor Homero Jiménez, Special English Institute, aprende inglés en solo 10 meses sin costos de inscripción, con horarios totalmente accesibles, un servicio y atención personalizados, 8 horas de prácticas semanales, además al finalizar, recibe un diploma con valor curricular, informes en los teléfonos 78-271-37 y 78-324-15, inicio de curso lunes 3 de septiembre 2018. Special English Institute, making the difference, solo faltas tú. El gas más seguro es el gas natural, Conagas te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas, no acciones interruptores eléctricos y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año, teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500, que nunca más se te acabe el gas, siempre contigo, Conagas. Y soy puro Electrocontact. Electrocontact ofrece contratación inmediata, el mejor lugar para trabajar es el que tú eliges, yo soy EKM, ¿y tú qué esperas? Ofrecemos salario base, bono de producción, despensa y asistencia, prestaciones de ley y fondo de ahorro, requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, RFC e INE. Y como Electrocontact, no hay dos. One, si me gusta, te invitamos a estudiar en nuestra universidad, One Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas, matutino, vespertino y nocturno, pregunta por nuestros planes de beca. One, si me gusta. Atención, mensaje importante. Mi amor, y si nos vamos de vacaciones, hay unos paquetes baratísimos a Cancún, hace mucho que no salimos, ¿verdad mi amor? Está bien. Sí, estaría muy bien. Ay, mira que fotos tan padrísimas. Ok, espérame un tantito, espérame, espérame. Bueno. Está tan grande. Sí, nada más vamos a... Cuidado con el muchacho. Sí, sí, llego a la junta, voy a dejar a la familia y de ahí nos vamos. Cuidado con el muchacho. Protege tu vida. Si manejas, no uses el celular. Municipio de Piedras Negras. Ocho ya con 53 minutos, gracias por continuar con nosotros. Le comento lo siguiente. La madre de un joven que está acusado, aparentemente, de navajear a dos jóvenes más, llega a que su hijo sea el responsable. Ángel Robles platicó con Verónica Cifuentes, quien dice que el joven se encontraba, sí, dentro de la fiesta cuando sucedió la agresión, pero que simplemente a él, dice, se lo llevaron. Verónica Cifuentes Álvarez, madre de Adolfo Ángel Aguilar Cifuentes, de 20 años, quien fue señalado de lesionar a dos jóvenes con arma blanca, donde uno de ellos se debate entre la vida y la muerte, dijo que desconoce cómo su hijo fue ligado a estos hechos, por lo que negó que sea el responsable de la agresión, lo que lo tiene injustamente detenido. Comentó que a la hora en la que ocurrieron estos hechos en la colonia Cumbres, su hijo se encontraba en una fiesta en casa de su hermana, por lo que no tuvo nada que ver con las lesiones de Leonardo Ibarra Esquivel, de 18 años, y de Eduardo Sánchez González, de 24. Indicó que acudió al Palacio de Justicia para comprobar su inocencia y que lo liberen, pero también aprovechará para denunciar que su hijo fue agredido salvajemente a golpes por varios sujetos, los cuales desconoce si se trata de los lesionados. Mi hijo estaba dormido en mi casa, él estaba dormido en mi casa porque se bañó y todo, porque mi hija tenía una fiesta, mi hija tenía una fiesta y ahí estaba en la casa. Él fue a la casa de mi hija a agarrar una bicicleta y de ahí se lo llevaron, no sé quiénes son, son unas trocas blancas, unas negras, y nos fuimos detrás de ellos y no los alcanzamos. Él nos comenta que durante el día tuvo un problema con una persona que lo golpeó y que él lo único que hizo fue llegar a casa a descansar. Sí, él lo siguieron, los muchachos, no sé si sean ellos mismos, no sé, lo siguieron, lo golpearon, lo golpearon ahí en la calle Cedro, en la calle Cedro lo golpearon e incluso hay testigos, unos albañiles que le dijeron que lo dejaran, que lo dejaran, que no sean bañistas, que eran tres contra uno. Entonces ellos venían correteando a mi hijo, incluso quebraron un vidrio de un carro y la señora dice, ella fuimos a ver a su casa y ella dice que ella no miró nada, no miró nada, no le dieron chance de ver nada, pero la señora también dijo que era mi hijo porque fue el primero que agarraron, fue el primero que agarraron y no está bien eso. Entonces, pero él está detenido, pero no por haber lesionado a estos dos jóvenes de con arma. No, no, está detenido nada más porque fueron a agarrarlo ahí, ahí lo agarraron a la casa, no por las lesiones que le están diciendo a él. ¿Él conoce a estos jóvenes que lo acusan o tienen alguna...? Pues la mera verdad no sé si sean los mismos que lo golpearon en la mañana, no sé, la mera verdad si sean ellos mismos, pero pues mi hijo no es. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La alcaldesa Sonia Villarreal mencionó que están buscando en coordinación con las autoridades atender el tema del alza de los menores que están involucrados en diversos robos. A través de la Fiscalía General del Estado, se buscará atraer acciones que permitan atacar los índices de menores de edad que se ven involucrados en robos en sus distintas modalidades, reconoció la Presidenta Municipal de Piedras Negras. Sonia Villarreal Pérez estableció que fue uno de los temas que se trataron el sábado pasado en el marco de la reunión semanal de seguridad pública, ya que existe preocupación de su parte por dicha situación. Aseguró que en lo que compete a la Fiscalía, la dependencia se comprometió a aplicar proyectos que permitan abatir las estadísticas, aunque no profundizó en torno a qué incluirían dichas acciones. Por lo que se refiere al propio municipio, Villarreal Pérez indicó que también se vienen analizando qué tipo de acciones de prevención se pueden hacer entre los adolescentes para evitar que roben. Eso lo tratamos este fin de semana, el sábado fue uno de los temas, quedó muy formalmente la parte de la Fiscalía que iba a traer un proyecto, ellos que iban a checar este tema, sobre todo porque ha estado sucediendo constantemente en el cual están cometiendo un delito y de volada tienen ellos la salida o vuelven a incurrir en un delito. Quedamos en poder traer unos proyectos sobre eso. Nosotros tenemos que hacerlo conducente como materia de prevención, pero yo creo que son ellos también quienes tendrán que también ponerse de acuerdo tanto la Fiscalía como con las diferentes dependencias que así lo coordinan para que esto tenga bien disminuir. En la siguiente junta que nosotros tenemos de seguridad, ahí se verá el resultado de esta reunión y es donde nosotros marcaremos acciones para llevar a cabo en la ciudad. Con imágenes de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 8,58 minutos, 33 grados la temperatura en este momento. Según el pronóstico, para esta noche esperamos una mínima de 24 grados centígrados con menos de 20% de probabilidad de lluvia para esta noche. Mañana martes, y si nos vamos al pronóstico extendido de una buena vez, martes, miércoles, jueves y viernes, máxima de 38 grados, mínima de 25. El sábado, la máxima será de 37, la mínima de 26. El domingo regresan las probabilidades de lluvia, más o menos un 50% durante el día. El domingo, máxima de 36, mínima de 24. Igual, durante la noche, 60%. El lunes, 50% durante el día, aumenta hasta 99% durante la noche. El lunes, máxima de 35, mínima de 24. Atentos, cambia el clima a partir del día domingo. Micare presentó... El pronóstico del tiempo Hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le invito a que mañana inicie su día bien informado en punto de las 6 de la mañana en Telezócalo Matutino. Luego lo esperamos a la 1 de la tarde en Telezócalo Vespertino con Nidia Díaz y Francisco Liñán. Y a las 8, usted y yo tenemos una cita. Mañana nos vemos, si Dios quiere. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!